Música 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 ¡Gracias! 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 Y un libro de vez se enganchó ¿A qué quiero yo vivir? Si la había pa' mí un año Si la había pa' mí un año Te canto un gitano Ellos se liquen entre... Yo he llamado para que le cante Se llama Joaquinito Y me gusta mi martes Yo le canto esta canción En cumpleaños de tu ave y la quiere de corazón y hoy es un día bonito y hay que celebrar cumpleaños rocío ahí la estamos cantando cumpleaños feliz cumpleaños feliz el señor tratorero préstame la capota tus zapatos el señor tratorero el señor tratorero cuando yo canto me escucha y expreso mi sentimiento veo mi niña mi niño va a ser flamenco cuando le canto él pone atención expreso mi sentimiento no solo azules como el mar si el aire aire molesta mi vida acabará por mi niño doy la vida lo que me cueste y más la vida, la vida, la vida, la vida es un pasatiempo la vida, la vida es porque la vida, la vida, la vida, la vida es es un pasatiempo la vida, la vida, la vida es ¡Gracias!